La vela es uno de los deportes que más medallistas ha dado al deporte español. En Barcelona tuvimos grandes éxitos, pero en el día de hoy vamos a destacar dos soros, dos soros muy importantes. Uno de la clase 5, con José María van der Kloé, un regatista solitario, que en su momento determinado se fija un objetivo, que se fija todo el trabajo que tiene que hacer y que es consciente de que en base a la regularidad, a la tensión que tiene la preparación, al tesón también en la preparación y al compromiso, le puede dar la victoria. Yo creo que el oro de van der Kloé es un premio y un canto a la dedicación y un canto a la calidad, tanto deportiva como humana, de un gran deportista. Y luego otro oro, otro oro muy importante, el de Luis D'Oresti y Domingo Manrique, en la clase Flies Dashman. Luis D'Oresti es uno de los grandes símbolos del olimpismo español. Los dos hicieron una preparación muy concienciuda, los dos eran conscientes de la calidad que tenían y también la dureza de la prueba, pero creo que cuando consiguieron el oro se dieron cuenta y todo el mundo fue consciente de la importancia y de la calidad de nuestros dos regatistas. Las frases de los dos al acabar los Juegos, de que cuando pase el tiempo, seremos mucho más conscientes de todo lo que hemos conseguido y estaremos orgullosos de todo lo que hemos dado al deporte español, refleja el espíritu de estos excelentes deportistas y también de alguna manera refleja el espíritu del deporte español.